Buenas noches, la encuesta CACEN del 2015 arrojó que en nuestro país una reducción del 15% del déficit habitacional. Por lo mismo hemos invitado al director regional del Servio, Juan Alcaya, para conversar estos números, cómo se ven en nuestra región y además qué proyecciones hay en esta materia en nuestra región. Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, buenas noticias para el país esto en general de la reducción del déficit habitacional y quería bajar a nuestra región. ¿Cómo se ha visto ese índice en nuestra región? Bueno, la verdad es que la propia ministra junto al ministro Barraza hace unos días atrás, el día domingo precisamente, dieron a conocer los resultados de la CACEN 2015 y específicamente en el ámbito de CACEN Vivienda se tuvieron muy buenos resultados, una buena noticia que nos cinta a seguir trabajando y a comprometer, primero a comprobar que los planes principalmente en materia de vivienda y en materia de barrio, en materia de ciudad que está aplicando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están dando resultados, están llegando a los grupos más vulnerables, porque como tú acabas de señalar, en materia del déficit cuantitativo de vivienda tuvo una reducción bastante impresionante en dos años, llegando prácticamente a un, reduciendo casi un 15%, y en nuestra región también entender que cuando la presidenta Bachelet propone el plan de zona extrema y nos pone una meta al Ministerio de Vivienda, específicamente al Servio, de tener iniciada la construcción de 3.000 viviendas en 2018 y 2.000 más, esto es 5.000 a 2020, es porque tenemos que hacernos cargo del déficit habitacional cuantitativo también que la región tenemos. Nosotros tenemos nominalmente casi un 1% en términos de reducción, pero entendiendo que en la región el déficit cuantitativo era absolutamente impresionante. Había una acumulación importante de déficit, porque hay que decir, más allá de que las políticas públicas son en general, deberían ser una sola, pero durante el gobierno pasado prácticamente no hubo vivienda, construcción de viviendas, y eso hoy me imagino que habrá multiplicado las necesidades de la región. Lo que pasa es que, sí, hubo, yo diría que hubo un manejo estadístico, un manejo, se trabajó para controlar los números y manejar las estadísticas, y esto es porque, si bien es cierto que se construyeron muy pocas viviendas, sí se asignaron muchos subsidios, que nominalmente hizo bajar la estadística, por lo tanto se daba por solucionado, o el Ministerio del Estado había entregado una solución a un grupo de familia, entregándole un subsidio que le permitiera adquirir una vivienda que no estaba en el mercado, que no existía en el mercado, y en su ideario pensaron, se asumía que yo entregando un subsidio de papel, un subsidio nominal, el mercado regula todo, por lo tanto las empresas constructoras, ante esa demanda iban a llegar, iban a comprar terreno, iban a construir casas, viviendas, y las familias, los comités que tenían sus subsidios podían adquirir la casa, la vivienda y todo. La verdad que eso no existió en una región extrema como la nuestra, el Estado es el que tiene que asumir, por eso que dentro del Plan de Zonas Extremas se incorpora esta meta bastante importante de las 3.000 viviendas, de las cuales ya llevamos iniciadas 2.700, yo creo que vamos a superar con creces las 3.000 antes de marzo de 2018, pero también la proyecta al 2020 llegar a 5.000, pero adicionalmente nos genera también una capacidad de generar, de hacer una gestión de suelo, de generar la adquisición de los terrenos que permitan proyectar la construcción del parque habitacional a futuro. Y entender, por ejemplo, que de 67 comités que teníamos nosotros al 2014, ya hay más de 130, porque esta demanda va creciendo día a día. Ahora, ¿cuál es el dato importante? Lo nuestro. Porque si bien es cierto, nosotros estadísticamente hemos solamente casi mantenido, llegando a casi un 1% el déficit, es porque sí, el Plan de Zonas Extremas nos ha permitido adquirir a todos esos grupos de familias que tenían sus subsidios de papel, ya convertirlo en realidad, adquirirlo en proyectos. Por lo tanto, el manejo estadístico que existía, nosotros lo hemos asumido prácticamente entregando viviendas de verdad. Se ha limpiado en el fondo. Se ha limpiado. Pero ¿dónde está el dato importante, Udo? Sí, orgullosamente somos la región que bajó el índice de viviendas con situación de hacinamiento. De un 13,6 que existía el año 2013, hemos llegado nosotros a... Perdón, de un 13,2 a un 8,6. Somos la región que más ha disminuido la condición de hacinamiento en las viviendas de la región. ¿Eso significa que hay menos allegados? Y eso significa que hay menos allegados, que hay menos casas viviendo en situación de allegamiento, que es el déficit pre-social. Yo diría que esa es la dificultad mayor que el Ministerio de Vivienda ha asumido, si bien es cierto el tema de campamento, un tema complicado, que estamos proponiendo a cerrar los campamentos que estaban en Catastrato 2011, pero la situación escondida prácticamente, que no se ve mucho, es la situación de allegamiento en familias que viven en condición de allegamiento. Y es ahí donde nosotros estamos muy conformes con este resultado. No nos vamos a quedar ahí, obviamente esto solamente nos dice que hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo en la política habitacional que estamos haciendo, haciéndonos cargo en materia de vivienda, barrio y ciudad. Y el PECS ha sido un gran avance, el PECS ha sido un gran aporte en esta región para disminuir esos indicadores. Cumpliendo con esta proyección de viviendas que tienen como gobierno, estas 5.000 viviendas, ¿cuánto podría reducirse? Este déficit habitacional en nuestra región. Mira, el déficit hay que entender que son dos cifras paralelas, o sea, un déficit que va creciendo día a día. Por una demanda. Por una demanda, pero una demanda que se ve estimulada también por una respuesta oportuna. Donde ven que, de verdad, el Estado está asumiendo este desafío, que se están construyendo viviendas, la gente lo está viendo, testigo de esto, que hay adquisición de suelo, hay gestión de suelo fiscal para asumir la construcción de futuras viviendas, también genera el estímulo de constituirse nuevos comités y generar la nueva demanda que nosotros definimos. Mira, entre 10 o 12 años que está el comité más antiguo y promedio 5 o 6 años que existen los nuevos, en nuestra región existían 67 comités, pero en el último año, entre 2014 y 2015, prácticamente se construyeron 70 comités. Entonces, una demanda que ha sido producida, pero eso apunta principalmente porque ahora es la oportunidad, ahora se están viendo cosas, entonces estimula la organización y constitución de comités de vivienda que a futuro pretende postular a los planes del Ministerio. Pero, específicamente, nosotros estamos desarrollando, como dije recién, 2.700 viviendas están en proceso de construcción, de las cuales casi 700 viviendas ya están entregadas y próximamente vamos a comenzar también a nuevos proyectos para llegar, yo quiero superar las 3.000 a principio del próximo año y llegar tal vez a 4.000 viviendas antes de marzo de 2018. Yo creo que esta dinámica, además, se ve fortalecida por el tema que te digo de gestión de suelo, que es una máquina que ya entró en funcionamiento, en rodaje y esperamos que es estándar, no solamente del déficit cuantitativo, sino que construyemos además más viviendas, pero mejores viviendas, mejor estándar, con equipamiento, con más metros cuadrados, con mejores condiciones de barrio, con mejor localización. Eso mismo decía la Ministra, que el desafío es ahora la calidad también, en cuanto precisamente a los proyectos que están viendo ahora, que además son más integradores, hay más espacios públicos, ahora están cumpliendo con una parte mínima o se trataba de una mínima y ahora se está ampliando el espectro por la realidad que ha significado generar guetos, que el Estado se dedicó a generar durante décadas, y esto es donde uno ve las consecuencias sociales que eso trae, y ahora están con esta otra mirada de calidad, de espacios públicos e integradores en los nuevos proyectos sociales. Hay dos conceptos importantes en materia internacional, una es la integración social, estamos apostando, el Ministerio está apostando a evitar esta segregación, que en Arica se da prácticamente de la línea del tren o la Panamericana hacia el cerro, construcción de viviendas sociales para grupos vulnerables, y en la costa para clase media, media alta. La verdad que eso está cambiando, se han implementado dos planes bastante importantes, uno el DS-116 que se llamó de integración social y restauración económica, que permitió a nuestra región contar con 656 nuevas viviendas integradas socialmente, donde grupos de, ya no digamos vulnerables ni media, sino viviendas de 1.000 UF y de 1.500 y más UF, están conviviendo juntos dentro del mismo equipamiento. Y ahora acabamos de recibir la buena noticia también del nuevo programa de integración social y territorial, que busca estos mismos conceptos, donde nuestra región se vio favorecida con 544 dosillos, que eso, tenemos dos proyectos, uno de ellos es el de los favorecidos, 544 nuevas viviendas, que a partir del próximo año, el primer trimestre, el próximo año, vamos a iniciar la construcción, esto aparte de las 2.700 que te acabo de mencionar, pero busca eso, la integración social, la integración territorial, y buscando siempre la buena localización, condominios, conjuntos habitacionales, que estén cerca del equipamiento comunitario, el equipamiento comercial, el de salud, el educacional, y no evitar esta construcción de guetos que por mucho tiempo el Estado se dedicó a hacer. Te quiero cambiar de tema, aprovechando tu visita, están deslando a picar en toda la ciudad, diría el maestro, vi que están terminando con raro ríos, los plazos, por ejemplo, de las zonas más críticas, como el sector del hospital, y esto ahora se va a abrir uno también en portales, ¿cuánto queda para el sector de 18 de septiembre, de trabajo más o menos? Son dos proyectos distintos, de verdad que estamos picando por distintos lados, porque tenemos la oportunidad de hacerlo, yo de verdad te respondo al tiro, pero creo que es la oportunidad también de señalar que no estamos exentos a la crítica, a veces un poquito injusta respecto a esto, porque... Porque es innegable que genera molestia. Vamos a generar molestia, son molestias, son daños colaterales prácticamente, que molestian situaciones de taco, que tampoco son comparables a lo que ocurre en la capital, en algunos casos, son un par de minutos, digamos, pero obviamente, claro, que nos critican que por qué lo hacemos en verano, por qué lo hacemos en clase, por qué lo hacemos en vacaciones e inviernos, por qué lo hacemos en fiestas patrias, por qué lo hacemos a fin de año, y finalmente tenemos acá a los meses y no hay dónde hacerlo. Yo creo que hay que tomar decisiones, que es lo que hemos hecho, estamos enfrentando distintos proyectos, uno que es la conservación histórica que estamos haciendo en la ciudad respecto a conservación de vida urbana, este proyecto a cuatro años, proyecto que invirtió una gran cantidad de recursos, que ya vamos en la etapa 5, la quinta etapa, que como tú acabas de señalar, esta semana terminamos con Rado Río, pero la gente a lo mejor no se ha dado cuenta que no solamente estamos fresando ni recarpeteando, estamos haciendo pavimentos nuevos, estamos sacando el pavimento antiguo y poniendo pavimento nuevo, con un mejor espesor que le da mayor vida útil respecto a eso. Y el otro proyecto es el que acabamos de iniciar hace unos meses, el de Parvial 18 Maipú, que también pretende estas dos importantes arterias, 18 de septiembre y Maipú, desde la calle Chiloé, esto es la cercanía del hospital, hasta Pedromón, repararla completamente, definir los perfiles, entregar un mejor perfil, tanto de calzada como de acera. Y esta primera etapa, que vamos a comenzar unos meses, termina en tres meses más. Se han tomado todas las medidas que se puedan tomar, hemos tomado toda la planificación junto a la autoridad del hospital, junto a la empresa también, para que esto sea del menor impacto posible, pero a la larga yo creo que esta situación de tiempo, molestia, es perder para ganar a futuro. Y cuando se pierde para ganar, se gana en definitiva. Y ahora a fin de mes parten en portales también. Partimos el día 30 esta demandada, y sentía intervención que por mucho tiempo la han solicitado. ¿De estos autos aparte de portales? Específicamente vamos a partir por la parte más dañada, que es el bajo nivel, desde el sector de Libertad hasta Chapiquiña, el sector del paso bajo nivel, y posteriormente vamos a seguir por tramos también, pero también tenemos asumido la reparación completa de Diego Portales, desde Capitán Ávalo hasta la Costanera. Hoy te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche, Juan, que bueno, viene la ministra este fin del viernes. Viene la ministra el día viernes con buenas noticias, inaugurar el Parque Punta Norte, inaugurar ciclovías y entregar viviendas también, que es lo que estamos haciendo en la región. Perfecto, así que ahí vamos a tener noticias nuevamente del Ministerio y del Servio el día viernes. Muchas gracias por venir nuevamente a nuestro programa y aclararnos estos datos que son tan importantes para el desarrollo de la región. Gracias, Udo, y siempre un gusto estar aquí conversando con estos temas. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision. Notivision.